porque ha llegado una cocinera de alto nivel dueña de los ojos más hermosos tal vez de la televisión colombiana muy molada ella tiene una belleza angelical y luz propia pero además de todo de tener el talento que hemos conocido últimamente en la cocina ella busca transformar el mundo a través de una crianza consciente ella es la guapísima angelical porque proyecta una luz especial una mirada transparente una cosa muy dulce maría te siempre gracias si yo creo que este ángel que me acompaña siempre ha estado si a pesar de que yo siento que cuando los niños viven situaciones difíciles esa luz se apaga un poco y como que la tristeza se pone en los ojos y yo tuve una infancia linda también con altos y bajos sin embargo siento que la energía ha estado arriba y que ha habido como muchas ganas de estar muy bien y de hacer las cosas bien entonces creo que desde ahí viene bueno vamos a cocinar ahora sí el cuchillo a la tijera y a los ingredientes que tenemos aquí que es lo que nos va a preparar arroz con huevo gourmet a la barreto y aquí están los ingredientes maría te por favor bueno entonces los ingredientes son ahí está arrocito de la noche entera perfecto huevitos con un huevito para una persona que eso campesino que eso mozarella que eso doble crema o el queso que ustedes le quieran echar el que tengan en la casa que cilantro ajito en polvo y como buena paisa yo le hice armada mira maría te trajiste ya esta preparación que contiene que la estábamos calentando un poquito mantequillita yo traje como el cilindro porque lo vamos a hacer la idea es que tengamos en casa como un recipiente así chiquito o si tienen uno más alto pero la idea es que esto va a ser un arrocito gourmet que nos va a quedar como con un tamañito entonces necesitamos más que un sartén este estaba calentar las arepas que yo en medellín las caliento en parrilla pero con este fogón tan pinchado pues a mí me gusta el sartén porque quedan como tostaditas las arepas de parrilla porque llegan con el con el con el con la niñecita maría te pues yo tengo hablando con mucha propiedad con mucho término con mucha pasión aquí en la cocina pero antes de estar en masterchef sabías algo te gustaba sabía algo pues uno de madre tiene que saber algo de cocina ese algo es que tanto que tanto que tanto pues hacía un sudadito unos fríjoles que aprendí a hacer en pandemia arroz siempre he sabido hacer arroz que eso es un mito de la cocina de gente que el mundo sabe no le queda el arroz yo sabía hacer arroz no yo me defiendo así como súper tesa no pero pero si algo hacía el hecho de ser mamá a los 21 22 años te obligó también así bueno tengo una una hija la tengo que alimentar de alguna manera en ese momento era martín ahí era martín y claro no pues uno como madre tiene que cocinar claro muy bien y qué hacemos con la mantequilla vamos a dejarla aquí para que no se nos queme pero es que vamos a empezar de una vez arranquemos las manos limpias pero bueno que tenemos aquí miren vamos a coger un poco del arroz y lo vamos a poner en un recipiente como como haces el arrocito hay pimentón a ti como te gusta con pimentón cebolla ajito como lo prepara yo lo hago con ajito y cebolla o qué rico ay dios mío ahí está el rallador me va dando yo lo hago con ajito y cebolla veo que se tiene pimentoncito está perfecto entonces ponemos el arroz y lo que vamos a hacer es empezar a poner mezcla de quesos en este arroz rayaditos entonces marcel quien me va a ayudar para que yo te ayude a ir batiendo un huevito que prefieren necesitamos batir pero primero vamos a separar la yema de la clara porque es que van a ver que estas recetas de mi esposo él es el master chef de la casa así si necesitamos separar y lo separamos vamos a otro recipiente como si quieres yo no mira yo aquí listo listo hay varias técnicas para separar la yema no a ver entonces pues la vamos a hacer esta por ejemplo que puede ser el lamp hagámosle con un cuchillito que lo que recomiendas vamos a ver entonces podemos hacerlo que los nervios no nos invad a que no se reviente la yema que no se reviente la yema que creo que se va reventando bueno y donde la salvamos la yema la eso listo si no ahí tenemos backup de huevitos menos porque necesitamos nuestra yema bien linda que este caso no fue pero bueno ahorita la rescatamos aquí tenemos un trapito para yo limpiarme tenemos un panel de huevos estoy recordando a masterchef mejor dicho muy bien bueno necesitamos batir ahí dios mío en este recipiente chiquitín necesitamos batir esta contenedor citó batido y si le podemos integrar un tris de agua agua aromática va a tocar y para que un poquito más líquida y vamos a ponerle como así miramos a hacer simplemente le vamos a poner un poquito de agua pero por favor estás pendiente de la arepita que es rayo el queso donde el queso lo podemos si quieres podemos ir rayando aquí me dice que tanto si hagamos un chorrito o sea mira mira son trucos que yo no conocía rendir un poquito la clara con agua y entonces marce si tú quieres aquí mismo vamos rayando quesito queso de cada uno de los quesos vamos rayando un poquito un pedacito esto es un arrocito esto son cosas que uno tiene en la casa pero son trucos muy sencillos a mi me levantaron con arroz con huevo era la comida más rica receta estrella tuya que puedas decir estas de mi esposito divino uno de los quesos él es más creativo bueno recibe la llamada para participar en Masterchef y que pasa por tu cabeza y por la cabeza de tu familia como reacciona todo tu entorno no pues muy emocionante muy retador porque si lo mío fuera la cocina desde siempre pues listo pero como Dios mío ir a cocinar allá que estrés pero que dicha también pues que honor que me llamen entonces no pues dijimos hagamos ley podemos te preocupaba la convivencia mariate porque hemos visto en otras versiones del reality donde hay cosillas que pasan y todo es muy armado también y la polémica y la cosa sabes que no pensé en eso yo no sé yo como que me la suelo llevar muy bien con la gente y oye nunca pensé o sea claramente sabemos como fue el reality anterior y como lo que pasó pero no nunca le di como mente a eso mira yo quiero yo quiero que miren esto como va quedando como espumó este es el punto si 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 no tenemos que porque a veces uno tiene que airear airear la clara para que nos crezca un montón pero en este caso simplemente es batirlo un poquito para poder integrar también el agua con el agua como vamos a ir mejor muy bien voy con mi tercer queso estamos rindiendo mariate entonces dice esto si la familia te apoya y a partir de ese momento empiezas a prepararte te metes a clases de cocina quienes te ayudan quienes son tus maestros yo que no hice empezó fue a finales del año pasado entonces empecé con digamos en casa primero en youtube entonces después hice un curso de cocina yo antes de saber que para masterchef hice un curso de cocina básica que siempre había querido gracias en el gato dumas ok buenísima espectacular carolina parra que es que es la fundadora del gato dumas aquí en bogotá en colombia lo trajo de argentina es una gran amiga entonces claro yo quiero estudiar cocina sin saber que va para masterchef entonces tomé un curso de cocina básica lo que es la ley de atracción divino divino de hecho una vez subí una historia en gato y carla me escribe por interno y me dice eso me suena masterchef y ahí ni siquiera te habían hecho ojitos no y todavía no había pasado nada y ya después cuando ya arranqué en forma entonces tuve profes que iban a mi casa en diciembre entonces estuvo dani estuvo andrés tuvo sergio divinos y ya después entré en gato yo salía de la competencia y todos los días me iba a pagar todo más me recibían hasta las 8 de la noche y llegaba a alimentar a mi bebé a ejercer esa jornada son muy largas arranca muy temprano en la mañana terminan prácticamente en la noche de grabar estaba a salidas a clases hasta qué horas 10 y media más o menos o sea ellos me decían maría te si alcanzas a llegar antes de las 8 de la noche esperamos te recibimos si no vete a dormir porque había días que salíamos a las 9 de la noche entonces en gato dumas fue donde me apoyaron muchísimo donde aprendí y los amo con todo el corazón maría te siempre fue esa tu esencia de cuando te metes a algo ir con todos ya no tienes términos medios de bueno vamos a cocinar y vamos a aprender no no vamos y metrás noche y duermo pocas horas porque más allá de ganar la competencia es como un compromiso contigo misma pero sabes que marce esto que yo sentí en masterchef yo creo que yo no lo había sentido antes bueno digamos cuando fui mamá yo dije a estudiar se dijo y a ejercer la maternidad con conciencia esto le está quedando muy quesudo esto está quedando más bueno bueno me encanta lo quesudo me encanta lo quesudo me encanta lo quesudo claro son varios quesos que delicia yo le eche tres va a quedar queso con arroz bueno entonces vamos así pero es un risotto entonces no pues que esto es queso con arroz queso con arroz y saluditos y mensajitos que llegan a esta hora para mover el corazoncito de maria te mira la pantalla por favor maria que hubo vea un beso gigante para vos sabes lo que te quiero te admiro te respeto como te lo he dicho mil veces aquí tienes un parcero y una parcera si y nos nos debemos una cocina ay los amo yo que nos debemos muchas cosas yo las hago mucho tiempo por compartir vea el tiempo que compartí con vos lo estoy recuperando aquí con esta vea con esta besos mi vida te quiero mucho ay gracias ay los amo con todo mi corazón oiga que personaje de la vida ustedes no se imaginan quien esta tan mejía maleja la conocida hace tiempo un poquito y las pocas veces que nos vimos también divina amorosa pechichona como yo y tatán que personaje tan bello que hombre tan generoso que corazón tan grande que ganas de ayudar que altruismo de verdad que ser humano tan bello y el man se supera todo el tiempo o sea él tiene sus miedos pero vamos por ellos se levanta entrenarse no te contesté la pregunta de ahorita a mí nunca me ha pasado lo que me pasó en masterchef yo no dormía pues si me ha pasado que no duermo por algo pero me levanta me recogían tipo 6 de la mañana y yo se pueden creer que me levantaba hacer spinning antes pero si ya estaba así como un bombillo pues hagámosle 20 minutos a la bicicleta para tener otra energía y no era era una cosa yo estaba muy enfocada muy muy enfocada le eché un poquito más de arroz para compensar el exceso de queso muchas gracias entonces mire quedó más compensadito que rico miren ustedes no saben esto es otra cosita deliciosa cuando tengan un arrocito en la casa de la noche anterior échenle un poquito de cilantro ustedes no saben la delicia o sea cilantro picado ustedes no saben la delicia que esto es eso sabe tan bueno y esto es darle otra cosita al arroz darle otro sabor hacerle un cariñito entonces este arrocito lleva uy no 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 se está quedando con la cara tenemos ajito en polvo verdad sí el agua en polvo es míralo por aquí ahí está eso vamos a echarle ajito en polvo no 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 esto queda y díganme quién no tiene ajo en la si no tienen agua en polvo pues lo machacan y punto yo les enseño si quieren lo rayan aprendí a hacer pastica de agua yo voy cocinando y picando el quesito me puede muy bien me puede muy bien comete alguito claro grasita grasita sana ventajas de cocinar no va picando maria te de 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 durante tu participación durante todo este proceso tan bonito cuál fue el plato o cuáles fueron los platos que más te retaron que más se te disfrutaron ay dios mío digamos que más que platos para mí el tema de la creatividad dios y era algo que hablaba con tatán y él me decía venga venga y me ponía un elemento y me decía una un día me cogió y me mostró una pinza para el pelo me dijo qué puede ser esta pinza y me decía vea un cocodrilo no sé qué más que los platos para mí era el tema de 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 salirme del molde hacer una cosa diferente la presentación sí y crear sí crear y el emplatado obviamente los emplatados eran todo un reto no eran todo estás haciendo una masita y estoy revolviendo todo es que tenemos acá arroz los quesitos cilantro ajito en polvo sal la mantequilla que tenemos acá ay esa mantequilla esta vamos a echarle un poquito de mantequilla también a nuestro arrocito y ahora vamos a poner la clara que batimos rendida con agüita rendida con agüita para que nos humedezca nuestro arrocito y la arepita va bien ahí va nuestra arepita a mí me gusta bien tostada bien tostadita a mí también me encanta tostada a mí me gusta bien tostadita bueno llegó el momento de la verdad es el momento de su ciencia ay dios y los ángeles conmigo y bueno y ustedes benevolentes aquí es que se viene el tema gourmet ay dios mío entonces qué hacemos vamos a poner una camita de arroz camita de arroz entonces vamos a empezar a poner arrocito aquí en nuestro recipiente esto va a quedar más bueno que un bueno no lo alcancé a hacer en masterchef gracias por darme la oportunidad aquí no vamos a analizar la crocancia que vamos a analizar george vamos a analizar la crocancia la crocancia que esté jugosito bien jugado bien jugado mira yo te subiría en este momento ese no me alcanzó para hacerlo en masterchef me sonó con nostalgia pero claro que estaba muy contenta la estabas pasando bueno te estaba divirtiendo estabas aprendiendo un montón y pudiste haber llegado más lejos y como fue esa primera eliminada maría t ahí están viendo muy bien perdón listo entonces vamos creo que rompiste un récord en masterchef doblemente eliminada pero los que volvimos bueno jamás quien gana no dos tusas dos momentos dos expectativas sí se vive diferente no si no vamos a poner esto y ahí echamos rulo entonces en fuego bajo es que esté en fuego bajo en dos podemos de pronto taparlo tenemos con que pongamos un platito hambre eso vamos a dejarlo ahí más o menos este no esto es de no vamos a dejarlo ahí más o menos si es a fuego bajo son unos dos minutos más o menos dos minutos dos minutos lo miramos a los dos minutos perfecto masterchef sí yo quería seguir como les cuento en la primera etapa yo estaba súper embalada estaba súper comprometida estaba avanzando estaba aprendiendo muy 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 feliz me sacaron y eso fue ponerme freno de mano con toda menos todo un montón yo seguía con la cabeza en la cocina te costó procesar la salida sí 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 de hecho fue en un viaje estábamos en el eje cafetero entonces mi eliminación y de una para el aeropuerto y yo no paraba a llorar en ese bus al aeropuerto nosotros teníamos transporte en el aeropuerto para cada uno yo llamé a mi esposo y yo recógeme por favor yo estaba muy triste entonces en el counter por ejemplo los compañeros me abrazaban y todo y nos decían disimulen que la gente ya está cuchicheando vea la eliminaron entonces sí fue duro pero bueno ya todo bien cuando me vuelven a llamar ya lleva un ratico fría sin cocinar y ya no seguían en clases nada ya lo había soltado un poquito seguía yendo a gato porque estaba chévere pero entonces no iba todos los días iba un viernes toda la mañana por ejemplo cuando me dice maría te da una oportunidad de volver te le pides y yo bueno vamos a verlo lo consultaste con tu esposo no lo consulté con mi corazón y yo dije vamos para adelante y yo dije lo que tenga que pasar no iba como tengo que volver tengo que volver no ya después de esa salida que uno le duele tanto ya uno queda como cuando me gano ese cupo para volver haciendo esa réplica de esa torta dios mío eso fue una cosa muy bonita ramiro que lo amo con todo mi corazón me ayudó se puso la 10 conmigo y sacamos adelante ese camioncito y volví ya la segunda estaba más tranquila pero qué tal pero es que entraste y tuviste cuatro triunfos consecutivos ganaste pues obviamente el regreso ganaste capitanía de equipo dos veces y ganaste pin de inmunidad estaba así viento en popa pero total y estaba muy nerviosa o sea todo eso estaba pasando pero yo me sentía dios mío como encajo porque ellos llevaban casi un mes cocinando donde yo estaba fría y volver a entrar me costó un montón pero sí tuve muchos triunfos a ver que esto se nos calentó y ellos se van a someter a esto que se llama el test del amor atención pregunta para maría te y piensa en lo que pudo haber respondido carlos a ver si coinciden atención en qué lugar estaban cuando se dieron ese primer beso es inolvidable pues lo está dudando lo está dudando atención y nace cassette donde estaban cuando se dieron el primer piquito el primer besito rico donde estábamos en un carro en un carro eso es sala dicen por ahí si es un beso eso es sala los carros es un beso es un beso que dijo carlos vamos a ver si puedo estar perdido a ver que dijo carlos en una piscina que no sabía que iba a decir eso pero es que ese no fue tan ay 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 carlos serrano o sea primera fue en la piscina o carlos serrano carlos serrano por dios carlos es que la piscina tenía forma de carro gracias marcel el carro quedó hecho una piscina no no voy a decir eso cómo se les ocurre ay señor bendito una de dos lo cierto es que la respuesta lamentablemente es ah ya lo entiendo incorrecta ya te acuerdas no es que él me preguntó en estos días ah ya entiendo todo yo le dije pero ven pero ah ah él se fue por la piscina ya me fui por el carro bueno todavía el tiempo esto se puede recomponer no se sabe del carro pero como dice Moni se sintió que era una piscina muy bien segunda cuál fue el primer regalo que le diste a carlos sí ay alguno muy especial que lo haya marcado pronto que lo recuerde con especial cariño Dios mío esto no mide el amor pilas no voy a decir un paquete de papitas el primer regalo que yo le di a charlie le subimos a esto un poquito sí necesitamos es que yo no manejo estos fogones o sea yo dije dos minutos pero no puedo convencionar yo los manejo yo los manejo sí subámosle un poquito por favor el primer regalo que le diste carlos yo creo que ay dios mío va a ir por una foto de nosotros con una carta hermosa atrás qué romántico qué lindo él esperaba unos tenis para trotar y ella le dio una foto no se los había acabado de comprar me dijeron que podía ser qué lindo de esto oye yo recordaría más la carta que los tenis lo recordará carlos ay no una foto en un marquito con una dedicatoria atrás dios foto con dedicatoria vale más que tenis no pero cortaron el pedazo donde él decía y los tenis donde quedé esperando eso los había acabado de comprar muy bien la respuesta es correcta este me encanta a ver como chichichin de cariño ay cuchita ay es que yo le digo cucurucho cucurucho pero como me dices el cucurucho es largo porque me ha salido cucurucho es largo por algo será no es que últimamente me sale como eso a mi pero como se dice mutuamente tu le dices cucurucho es que yo digo muchas cosas y me va a dar últimamente yo le digo a Belén cucuquito cucurucho cucuquiel también pero ay dios mio es que yo de verdad que le digo muchas cosas mi amor mi cielo mi vida no le digo cosita mucho porque de pronto así le decía a otras parejas el príncipe y eso en esa verdad pero así le decía esa jajaja pero no como mi amor usamos mucho el mi amor cucuruchito cucu mira mi cielo menos cosita todo menos cosita a ver que dijo que dijo carlos mamá chuchu papá chuchu amor mamá sota si yo le digo papá yo le digo bueno papá y entonces papá si porque es el papá de Belén y estamos de nuevo papá y mamá yo digo papá vamos a no se donde si si le dices papá le vamos a tener última y definitiva atención todo nada cuál es la comida preferida de carlos que preparas tú si si sudadito de pollo sudadito de pollo está de moda el sudadito de pollo últimamente carlos el sudadito de pollo el sudadito de pollo el sudadito de pollo ay si la respuesta es correcta han pasado del test del amor subimos el calor y creo que estamos bien no bueno mandemos miren lo que se viene miren lo que se viene o sea esto aquí hemos tenido nuestro huevito con la con la clara y con todo lo que le mezclamos démosle unos segunditos de más mientras retomamos entonces para los que apenas están de pronto conectando aquí en el programa o los que se fueron al baño un momentico recapitulemos qué fue lo que hicimos entonces arrocito trasnochado puede ser trasnochado lo que sea mezclita de quesos el queso que ustedes quieran si tienen quesos pinchados métanle quesos pinchados queso campesino queso mozarella queso doble crema queso pinchado cuál es pues esos quesos raros maduro ah los finos esos quesos queso es queso mi amor esos que huelen maluco esos que huelen maluco pero sabe muy bueno después cilantro picadito le integramos a la mezcla ajito en polvo salecita mantequilla derretida sí mantequilla derretida muchas gracias y separamos la yema de la clara de un huevito batimos esa clarita con un poco de agua y la integramos a la mezcla del arroz con los quesos aquí tenemos la yema por tiempo mira que se ha ido desbaratando pero salió perfecta tengo que decir sí 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 vamos a hacerlo maria te nos mandamos mandémonos con todo ay tengo nervios llegó la hora la verdad pero sí me falta un poquito de fueguito entonces tenemos acá un ratico en el fogón nuestra mezcla que la pusimos tiene más o menos este grosor y dios mío háganme barra y aquí no colaboran con la música mira vamos a poner la yema de nuestro huevito en esta preparación hay se nos abrió tengo que decir a favor de maria te que la yema estaba perfecta Pero por tiempo y el calor se fue. Y volvemos al fuego. Ahora sí, un ratito. Aprendí de Christopher Carpentier que la mejor salsa es la yema del huevo. Entonces hay que dejarla en un punto. O sea, no la tapo. No, ya no la tapemos. Ya no la tapemos, gracias. La idea, a ver, una de tres se dañan, se me dañó esta. Bueno, porque la idea es que nos quede la yemita encima y la dejamos ya ahí un minutico y medio, dos minuticos y vamos a desemplatar eso que es otro. ¡Ay, ay, ay! Otra semita y eso nos va a quedar. Esta es una receta extrema. Deliciosa. Y la arepa va con un complemento, ya está bien. Vamos a emplatar así bien, estilo MasterChef. Pero es que no tenemos la yema como que día, carambas, carambolas. A ver, George de su mirilla. Nuestro George de su mirilla no es tan estricto. No, yo no soy tan estricto. Yo solamente quiero decir que cuando tengo hambre, como de todo. ¡Ay, come de todo! Pero esto está muy rico. Esto no es de todo, así cualquier cosa. Ah, con tijeras. Tijeras de la cocina, esto es histórico, nunca lo había visto. Que no sea la tijera con la que usted se corta los pelos, ¿no? Porque no, no. Esta tijera la traje yo de mi casa y la tijera de la cocina. Yo no me sabía, desde ahora voy a usar la tijera en la cocina. Sí, es súper plástico. Pero una tijera exclusiva para la cocina. Sí, no con la que corta los pelos de la nuca. Ah, mira, y se hace, mira, tiritas. Los pelos de la nuca. Vamos a hacer unas tiritas bien coquetas. ¡Ay, qué tiernas! ¡Ay, qué tiernas! ¡Ay, amor! ¡Ay, no! A ver, es que esto nos quede bien bonito. Ay, variate, el tiempo vuela. Ya vamos a explotar, se nos acabó. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo diría? ¡Vamón! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Ay, no, no, no! ¡Estrece, por favor! No, es en serio, tienes un minuto, María Té. Es en serio. ¡Ay, ay, ya! Vamos a recordar ese momento. ¡Un minuto por cronómetro! ¡Yo puedo, yo puedo! ¡Tic, tac, tic, tac, tic, tac! ¡Te van a empezar! ¡Malos arriba! ¡Cincuenta y cinco segundos! No, es a los diez más o menos que ya... ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo vamos? Pero ese huevo necesitamos que esté. Ya casi, súbele un poquito ahí, que no se nos vaya a quemar. ¡Cincuenta segundos! ¡Vamos, María Té! ¡Uy, me soñé presentando MasterChef, Claudia! Yo no conozco estas estufas, esto ha sido para mí todo un misterio, pero bueno. Es importante también la textura de la arepita, que nos quede bien tostada por fuera. Sí, que nos quede bien tostada la arepita. Y suavecita por dentro. ¡Cuarenta y cinco segundos, María Té! ¡No, María Té, aquí no le voy a llegar! María Té, ¿cómo te podemos ayudar? No, pues ya nos tocó sacar esto. No, sí va a llegar. ¡Tapémoslo, tapémoslo! ¡Hacemos maravillas! Pues la idea no es tapar los huevos para que las llaman. ¡Cuarenta segundos! ¡Dios mío, bendito! Si quieres, vas cortando el cebollín. Sí, sí, que eso es un adornito. Eso, vamos ganando tiempo. ¡Ay, ay, ay! ¡Treinta y ocho! Aquí, aquí. Vamos. ¿Por qué ocurre esto, Dios mío? En treinta segundos se puede hacer muchas cosas como un rocadín. ¡Treinta y cinco segundos! Es que la desemplatada es todo un arte. ¡Ay, no, no, no! ¡Ayúdame tú aquí! Eso, yo te ayudo. Nos fuimos. Te puse en el beso. No, pero claro, porque es que... ¡Treinta y cinco segundos! Causal de divorcio en MasterChef, este que no esté crudo. Nos va a tocar emplatar. ¡Emplatemos! Nos va a tocar emplatar. ¡Treinta segundos! ¡Dios de la misericordia! ¡Dios de la misericordia! A ver... Entonces... ¡Venticinco segundos! ¡Con mucho amorcito! ¡Vamos, vamos, que sí! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Venticinco segundos! ¡Es que le faltó tiempo en el fogón! ¡Tranquilos! ¡Le faltó tiempo en el fogón! ¡No importa! ¡Miren qué lindo! ¡Dios mío! ¡Listo! Y cebollín encima y vamos a ponernos las jarepitas. ¡Veinte segundos, María T! ¡Miren! ¡Dios mío santo! ¡Le ayudamos un poquito! ¡18 segundos! ¡Nos faltó tiempo en el fogón! ¡Esto es una delicia! ¡Háganlo en casa! ¡Pruébenlo! ¡De verdad! ¡Pruébenlo ustedes! ¡Pero se está cogiendo una forma! ¡Tan divina! ¡Gracias! ¡15 segundos! ¡El cebollín, María T! ¡El cebollín! ¡El cebollín! ¡El cebollín, María T! ¡Ajá! ¡Y para que decoren nuestro plato! ¡Más cebollín! ¡10! ¡Nos faltó tiempo en el fogón! ¡Nueve! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Así es Masterchef, carajo! ¡Así es! ¡Háganlo 8! ¡Así era! ¡7! ¡6! ¡5! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Malos arriba! ¡Mira! ¡Pero qué bonito! ¡Lo logramos, carajo! ¡Mira esta belleza! ¡Los tejemos por aquí! ¡Arroz con huevo gourmet! ¡Pero mira esto! ¡Esto es en serio lo que está pasando, María T! ¡Es muy rico! ¡Háganlo en casa! ¡Háganlo! ¡Gracias porque entraste en el juego, porque eres una gran invitada, porque sonríes e iluminas! ¡Ay, a usted! Porque nos ha enseñado una gran receta, pero sobre todo nos ha enseñado que la vida es eso, sonreír en altos y bajos, creer en el amor y ser ese ser de luz que eres, María T! ¡Bienvenida siempre! ¡Gracias, Marce! ¡Qué palabras tan divinas! ¡Muchas gracias por invitarme! ¡Siento que estás como mi casa! ¡Ya he venido varias veces y me fascina venir aquí! ¡Los quiero mucho! Muchos éxitos, bendiciones, hagan la receta en casa, ¿dónde están? ¡No sé dónde están! ¡Yo me la aprendí! Pero bueno, gracias infinitas y nos seguiremos viendo en el camino ¡Hermosa! Cucharita por aquí, vamos a probar ¡Cucharita por allá! ¡Y el bravísimo para María Teba Reto!